Amigos de Orizaba, les habla Doña Lucha, para invitarlos a que asistan a ver el show de Doña Lucha y las finas amistades, el viernes 5 de marzo a las 8 de la noche en el Cinema Orizaba, bonitos en taquilla y cine mayo. De que si está bien bonito, si, si está bien bonito.